La fecha de las elecciones presidenciales en Nicaragua cada vez se aproximan más. Y en lo que consta al calendario electoral, el analista político Eliseo Núñez nos comenta sobre cuáles son las fechas más importantes para los partidos políticos. Mira, obviamente la primera fecha es la de la Constitución de Alianza, que tenés que presentarlas en el Consejo, entre el 12 y el 14, esa es la fecha límite que tenés, es decir, ya el espacio jurídico que tenés enfrente para el tema de constituir las alianzas se hace muy corto. La segunda fecha que creo que tenés que tomar muy en cuenta es el tema de la verificación ciudadana. 24 y 25 de junio tenés que apostar por una verificación ciudadana lo más profusa posible y después ya tenés fechas que normalmente están siempre en el calendario. De ese calendario a mí lo que me llama la atención es lo que no está, no están ni las regulaciones ni reglamentos para todas las actividades electorales que van por la vía de las resoluciones del Consejo Supremo Electoral ni está tampoco el tema de la observación electoral. Entonces, con esta mezcla de cosas, yo creo que el calendario refleja la mala voluntad que tiene el Frente Sandinista frente a un proceso electoral que debería ser lo más libre posible. El analista también compartió el por qué son importantes estas fechas. Realmente son fechas en que van a determinar qué cantidad de gente es la que puedes hacer votar y la primera es la fecha en que va a determinar qué tan sólida es la alianza que puedes presentar como plataforma electoral. Por otra parte, nos comenta en torno a que si el calendario electoral ya estaba hecho previo a las elecciones de los magistrados. Esto no lo hicieron los dos magistrados, lo hicieron los magistrados que estaban anteriormente, mejor dicho, no los magistrados, sino el equipo operador del Frente Sandinista que trabaja ahí adentro del Consejo Supremo Electoral. También nos comentó acerca de las diferencias de este calendario y los otros en elecciones pasadas. Tiene bastante menos actividades y omitió de aquí todas las actividades que tienen que ver con temas de reglamento, como te había dicho al comienzo. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.